hola qué tal cómo están mi estimadísima gente comenten de qué parte del mundo nos ven se perfectamente vi que afortunadamente estamos llegando a diferentes partes del mundo y eso me da mucho gusto hoy vamos a hablar relacionado a qué tipo de problemas ha usted tenido o has tenido referente a lo mejor con vecinos con compañeros de trabajo con compañeros de escuela con tus familiares con tus papás con tus hermanos con tus primos con tus primas o con tu pareja ya sea con tu esposa o con tu esposo con tu novio o con tu novia han tenido ustedes algún tipo de problemas de detalles detallitos le llamemos así comenten si han vivido experiencias pues no son tan agradables mucha gente se pelean con la gente o vale la redundancia que por x o y motivo es difícil a veces llegar a poder convivir con mucha gente dependiendo del carácter por ejemplo en mi caso soy muy reservado difícilmente entablo una comunicación con una persona y no me llevo casi mucho sinceramente con con los vecinos con incluso en el trabajo a veces por ejemplo yo he trabajado en empresas que hay hasta tres mil empleados bueno difícilmente se pueden llevar con todos pero los que están en tu área directamente incluso uno de ellos o varios de ellos no llegas a tener comunicación y en ocasiones conflictos porque hay muchas diferentes formas de pensar ideas y entonces existen los las diferencias les llamemos así pero lo que sí tengo yo es de que por ejemplo a nivel trabajo si me ha tocado tener diferencias con compañeros de trabajo conflictos llamémosle así pero soy de las personas que trato de no engranarme mucho en ese coto en no estar siempre por ejemplo si hoy pasó algo por ejemplo un detalle surgió una discrepancia una diferencia entre una persona y su servidor lo que hago es es borrón y cuenta nueva si pasó hoy mañana como si nada lo mismo me ha tocado con familiares con familiares pues normalmente llega a haber un roce ahí en ocasiones es verbal en ocasiones es a golpes en mi caso me ha tocado tener ese tipo de eventos no agradables claro porque discutir o pelearse con un familiar pues es gancho pero igual hago lo mismo hoy pasó mañana borrón y cuenta nueva amanezco me despierto y reacciono que somos seres humanos y vivimos experiencias y hoy estamos lamentablemente los seres humanos ya seamos hombres o mujeres hay ciertos cambios de estados de ánimo se les ha tocado en ocasiones muchas personas están muy 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 alegres y en ocasiones están abajo o sea me refiero que no están con esa actitud positiva agradable como se quiere llegar a esperarlo pero entonces ahí es cuando entra la capacidad de nosotros como seres humanos que tenemos que hacer a ver cómo hacerlo para solucionar los detalles los problemitas que lleguen a pasar tanto como a cuantos vecinos con compañeros de escuela compañeros de trabajo con familiares cuando llegue a pasar piensen de una manera positiva y reaccionen si es cierto que descubrimos esa discrepancia esa dificultad esa diferencia ya vemos de así pero que al otro día es otro día pues obviamente entonces tratar de que de reserrar las cosas y volver a continuar normal no se enganchen no se engranen no estén porque cuando nosotros tenemos rencor u odio a otra persona sea quien sea realmente nos estamos haciendo un daño los mismos porque obviamente si tú estás deseando lo malo a otra persona o estás echando tierra como se dice obviamente es como si tú te escupieras hacia arriba y te cae en la cabeza entonces lo ideal es despertarse si algo pasó ayer por ejemplo hoy levantarse con las pilas un baño de rescarse gracias a dios que estamos vivos si es posible acudir con la persona y pedirle disculpas en dado caso que se haya ofendido alguien ya sea física o de barrio y borro en cuenta nueva y si sabes que a partir de hoy vamos a arrancar de cero y tratar de sobrellevar las cosas y llevarnos bien llévense mucho no guarda rencor a nadie porque porque es la clave de la felicidad del éxito para que todo fluya bonito y hacia adelante un saludito y un abrazo donde quiera que se encuentre saludos hasta el próximo video que Diosito me los bendiga